Ella era un amor en una hoja seca, una hoja seca que vivió como un canto. Ella como un flor se enamoró, se enamoró, se enamoró. Hoy que ha pasado el tiempo, la flor sigue su herida, la flor no soñó, se enamoró, se enamoró, se enamoró. Ella era un amor en una hoja seca, una hoja seca que vivió como un canto. Ella como un flor se enamoró, se enamoró, se enamoró. Hoy que ha pasado el tiempo, la flor sigue su herida, la flor no soñó, se enamoró. Ella como un flor se enamoró, se enamoró, se enamoró. Ella como un flor se enamoró, se enamoró. Ella como un flor se enamoró, se enamoró. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!